La rima yo te la explico, porque la gente se para, lo entendiste, se para la gente si yo tomo el micro Claro que no, porque sabes en la rima vengo frívolo, saben que de eso aquí soy el antídoto Pero saben que Cés y Esmera, vengo con colonia, o sea soy la peste negra No hay pedo, no hay pedo, pues no quieres explicar que eres la peste negra, o sea una rata acá Ya lo viste hijo de puta, tú eres un parásito para tu mamá, porque solamente eres una carga más Claro que sí, pero sabes que este no no es la influencia No hay pedo, pero no quiero, así que lo hago a full, ahora con este vergazo hasta vas a ver azul El tema va a ser, parásitos cabrón, pero este parásito no te lo sacan, ni tomándole a cult Ni tomándole a cult, sabe que va a ser mi suelo, pues hoy va a ser el diamante negro Roberto Palazuelos Ya lo viste hijo de puta, porque ahora sí te lo explico, como dulce otro novato, se viola a un favorito No se viola a un favorito, este no es talento rato, como lo hace en la rima, no me hables de novatos Yo vengo en esto, siendo el diamante negro, pasenme a semifinales y quítenme este grato Pero no hay pedo, pero no hay pedo, pero no hay pedo, pero no hay pedo, pero no hay pedo En 3, 2, 1, tiempo La verdad en este momento, saben que lo emparejo, vine para matar a ese men, todo pendejo La verdad que vengo con estribillo, este perro nomás me anda dando ladrillos Pero la verdad es normal que se deshubique, cada vez que yo improviso es normal que se simplifique En serio hermano, es normal que se simplifique, si ya te falta un dedo, ahora te tomo el tabique Cállese a la verga perro, pero ya me lo operé, ya no tengo, lo lamento, la verdad que no lo sé La verdad que en este momento falla, voy a partirte el culo por cada granito que hay en la playa La verdad que en este momento vengo para hacer la improvisación Sus rimas están bien cagadas, son como las casas de los pobres, recicladas Pero el tema no mencionó ni un puto material, la verdad es que eso yo lo creo Yo vivo saltando bloques, incluso los de Ateneo La verdad que no me importa, pero saben que es auxilio, que en este momento vengo Para matar al niño que se la vive, saltando las barras, pero no salta la mía Porque yo les puse vidrio, lo que dijo este parcela, le falta algo de grava y también piedra Como si fueran drogadictos, no lo entiendes miga, tu barra creo que le falta una viga Cállese a la verga perro, porque mira que ahorita, que en este momento vine a matar la señorita Que me falta grava, que jodida, tu cuando has grabado una puta canción en tu vida Pero no creo lo que me dijo aquí mi cabrón, la verdad tu sabes como llego preso a este mamón En serio tu ya sabes que yo parto a este, creen que eres como Michael Jackson, te conocen por el nene Esa ya me la había tirado, eso la verdad, en el evento pasado de Ramos y eso carnal Mátame si quieres, mátame ver para creerlo, no le temo a que me maten, hasta yo he intentado hacerlo Hasta yo he intentado hacerlo lo que me dijo este bro, pero la verdad de hermano es que no tienes la adicción En serio tu ya sabes como lo hago mi cabrón, si no te atinaste a la vena tu, o yo te cumplo el favor No tengo una adicción, tengo adicción a los videojuegos si lo sabes bien O sea que si hago un portal, no va a ser para Belén Si hago un portal, pues lo va a ser para el dedero Elen Porque en un mundo de cuadros, el rey de circulo es el que opone el ley Lo que dijo este novato no es Belén, morro es cierto que mal te va con el 24 O a poco no es cierto lo que cuentan niña rara, que eres como un cantinero, eres muy pésimo en la barra Así le no, no, me encanta tomar, si me pongo bien pedo cuando voy al bar Pero no lo deje, pero cada vez que me, pero el co de puta sabe que le doy al menos para que hablar Yo soy un alcohólico, la verdad, yo soy un alcohólico, la verdad Y si soy un alcohólico es mejor que ser un pincho, va a tomar un alcohólico Pero eso no es cierto lo que dijo el bro, que orgullo tienes de tu vida, la hace perder el alcohol No sé tu orgullo lo que cuenta mi carnal, eres un arviso moderno, siempre la cagas en el bar Le vale verga, hijo de perra, si me gusta tomaré, toma Dos decisiones malas pero sabe, al menos tengo que hablar Al chile que, que me dice esta jodida Tengo caídas, tengo heridas, pero mil historias vividas ¿Dónde en el suelo queda? En el suelo queda, dijo esta perra, yo te traigo más bombas que un yucateco en Alcaeda Tienes como un trago aquí imbécil, tú sacas pura cara como la moneda de Herbie Alcaeda, dice de la guerra en el combate, si yo sé que en este momento te pongo el jaque mate Este irán a chingar a su madre es general, que en el medio te orientes o te maten La verdad es que hemos dado un buen combate Pero han sido para mí o a poco no, primate No puedes eso ADR negarle, eres como la evolución, dependes bastante del Charles ¡Sjemes! ¡¡Uah, por la mierda! ¡¡Ah, por la mierda! ¡Me haces de agua, mira cómo vengo, ya tan fácil loda No me importa lo que digan, mira soy esta persona esta Parece Shakira, si yo piqué a mi broda Porque si le cambio el ritmo se me convierte en la loba La gana, claro que sí, pero que le pego incluso hasta la cantidad Estoy como Shakira, peligrando los de África Este rapero me impacta, pero aquí no está jamás Claro que sí, Shakira, le piqué la cola y le saqué la taca Que no saques con este rapero, yo no me callo Hoy te vengo a dar en tu 10 de mayo Porque estos raperos contra mí ya no tienen level de la prepa Va a saltar en su día de reyes Pero mi hermano, te lo juro que aquí tú no te esperas Yo me estoy chingando 24 por la bandera Viste como siempre clavo Y un ser en esto soy el hombre Por lástima vas a pasar solo el 14 Solo el 14, más no eres tan completo Ves que yo puedo humillarte y solo matarte en el reto La cagas 365 días al año Pero hoy te salvas un día que es tu año, bisiesto Pero mi hermano, te lo juro, te lo puedo contestar Para que veas como en esto yo te clavo mis punchlines Mi hermano, te lo juro, que ya te sales Nadie te conoce, pero te celebra Natalicio de Benito Juárez De Benito Juárez Pero no tienes la razón Por eso vengo a partirte dentro de la improvisación Tú estás equivocado, tu estilo no avanza Soy Benustanio Carranza con Benito Traje tu constitución La constitución, pero no me quito el gorro No sé si me quito el gorro Tienes instrumental Pero mira a este rapero que no ha sido tan letal Cuando se va a dobletar lentamente puedo hacerlo Pero mira sin el aire nunca me puedo quedar Y que tú eres un soldado Solo en la guerra mundial Pero solo lanzo misiles No me importa donde irán ¡Pero! 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 ¡Pachero de miedo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Quién creen que te hice yo para matar a este homie? Te veo chico como si fueras un COVID Para tu mala suerte yo juego en la Roma Junto con Barcel Me chingo unos totis Ah Chesa la conecta en el league Baja la conecta si la aceptas competir Pensaba que me ganaba este rapero Pero cámbiate de piel tus skins Quiero que le faltan skills Ah pero mira ves que este rapero lo acero con rimas Cuando lo conecto soy certero lo corto cual billotina Lo comento y lo conecto con las rimas Y mi piel es de color a ti te falta serotonina Pero mientras este rapero lo puedo matar Ah pero mientras Roma siempre yo siempre rapeo A mi me gusta estar tomando y pisteando en Roma Porque solo consumo alcohol y seo Al poliseo Ese putito La verdad hermano tu estas en un conflicto Que juego fútbol con el equipo mexicano Vamos a pistear Ya hay un secatito por favor Ese atarado ese mamon Lo mando pa'l excusado Claro que si me salgas la guillotina Pero el acero lo corta cuando esta oxidado Solo cuando esta oxidado Pero a mi me dicen pétalo Este rapero Flor le arranco los pétalos Luego una base buena y una rima conétalo No cortan pero te contagian tétanos Así que hermano como romaco con rimas Te puedo estructurar y te voy a sacar de la tarima Me hablas de equipo mexicano Yo estoy cargando el Atlas wey Tú confórmate con tus chivas Si claro que si, mi pinche va a ser tarado Ya saca el pinche nivelo ¿Acaso lo te he guardado? ¡No! Este rapero se prepara Y es como Mochoa Lo veo y se me para Pero se me acaba y mira maldó Regalado este maldito maldito mamón Claro que si me contagia el tétano Pero tu novia es plana O sea que tétano Tétano Pero mi hermano Yo lo parto con fluidez Como que lo puedo matar Dentro de rapé Me hablaste de un jugador de fútbol A su morra Se lo dejé guardado O sea que no llegó Andrés Así que... Me quedan cuatro Y lo sigo partiendo con el beat Es ocho por ocho Y lo parto con el beat Porque siempre le estoy pegando a sesenta y cuatro beats Adiós Cuál envidia en realidad Pero tú le das bien culero Ni siquiera en ramos te consideran un buen rapero En mi ciudad cabrón Tu injerio pretende serlo Soy tu abuelo Dios que te te vació La soda en el esterio La soda en el esterio Que en la guerra Se considera neutral Tan culo Pero no tú Este rapero Tengo la actitud Que la desconoce Yo tengo la actitud Pero no hay similitud ¿Cuánto se recaudó? Creo que en 911 Pero va a ser un corrones De Don Ramón De Don Ramón Pero todos sabemos Que este vato viene Yo soy Kualil Supa De Fino Fighter Este vato aquí es bien culo La checa Como en la rena Es la improvisación Te enfrentas contra Yori Con cuerpo de Choy ¿Sabes? Yo propenso Yo juego Metal Slug Y juego Crazy Taxi Cuando le preguntas A Cuestión Él solo dice ¿Qué es eso? La verdad hermano Tienes cuerpo de Facebook Claro que si Juegas Metal Slug Te digo Thank you La verdad hermano Yo siempre traigo el mensaje Se lleven vergazos desde el cielo ¿Pierdes contra Pablo H? Contra Pablo 3, 2, 1, 0 La réplica La verdad si es que estuvo cerca Fuerte La verdad que se asustó este puñetas En la cofe me sentía como Billy Mandy ¿Por qué? Porque ella veía la muerte cerca Ya veía la muerte cerca Pero sabe traigo el lienzo Claro que en la rima mira sabes clavo el verso Claro que en esto eres Billy Mandy Y de tanto cricoso vas a hacer puro hueso Así que no voy a hacer puro hueso Una nalgada que una nalga es culo grueso Es normal que te tope Soy como la portada de Lesford D Le falta un dedo Me recordó al Stoker Me recordó al Stoker Pero tú eres como un Hunter Quiere hacerlo así En la rima es un mediocre Creo lo que en el Lesford D Tú eres un Hunter Y por andar de lengua larga Te convertirás en Smoker En Smoker No más que no te ayude Hasta vomité con tu ruma Parecía un boomer No, no la clavas en el frío Ahora se va a quedar llorando Hasta parece la witch Hasta parece la witch Pero mi rima es tejera Mira como en esto de la rima va la callejera Su rima la trae tan preparada esta nega Y aparece como la bomba La trae casera Otra vez que me ayudas desde 5 4 3 2 1 GOL ¡Gracias!